El Club Deportivo San Roque y el Cádiz, Club de Fútbol C, se enfrentan este domingo en el municipal Manolomesa en el choque correspondiente a la octava jornada de la primera andaluza gaditana. El Club Deportivo San Roque atraviesa un buen momento de forma. En sus tres últimos partidos ha sumado siete puntos con victorias ante Puerto Real y Trebujena en casa y empates sin goles en el derbi de equipos locales ante el Club Deportivo Guadiaro. El equipo sanroqueño es noveno en la clasificación y quiere seguir con esta racha con el objetivo de acercarse a los puestos de cabeza. El Cádiz Club de Fútbol C también llega en un buen momento. El equipo amarillo ha sumado puntos muy importantes en sus tres últimos partidos ante Arcos, Puerto Real y Club Deportivo Guadiaro. El filial de Cádiz quiere seguir en la buena dinámica y dar un golpe sobre la mesa en la lucha por seguir avanzando en la clasificación general. El partido, que arrancará las 12 horas en el municipal Manolomesa, es el segundo consecutivo que afronta el conjunto que entrena Mariano Marcos y se presenta como una de las citas más atractivas de la jornada. Ambos equipos tienen calidad y ambición, por lo que se espera un partido muy disputado. Ambos equipos tienen calidad y ambición, por lo que se espera un partido muy disputado.